¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos, por favor, sí, se vienen lloros, pero no me lo recordéis, hazme un poco de tiempo, ¿no? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio hoy de los Piratas del Estrecho! Bienvenidos a Football Online 2021 y bienvenidos a los lloros porque hoy, queridos amigos, es bastante probable que salga Spectre Junior de la plantilla y ya no sé recordando bien el chat, tío. Dejadme respirar un poco, ¿no? Que acabamos de empezar y sí, vamos a llorar seguramente la salida de Spectre Junior, pero no sé, igual las cosas, el fútbol hacen que se quede misteriosamente, no lo sé. En fin, chicos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a Football Manager. ¿Qué es lo que pasa con Spectre Junior? Pues mira, pasa que tiene una oferta del Olympi de Persella. Pasa que no quiere firmar contrato conmigo. Pasa que no tiene contrato conmigo. Y pasa que Spectre Junior, pues parece que va a salir en el último día de mercado al Olympi de Marsella. Eso es lo que parece y eso es lo que se va a liar. En fin, bienvenidos hoy a la Football Manager, bienvenidos los Piratas, nuestros Piratas que están tal que así. Vale, tal que así. Tenemos ahora mismo el equipo bueno, más o menos bien, compitiendo. En Copa ya quedamos fuera de la Copa, ¿no? Con esa eliminatoria frente a Zaragoza. Ahora mismo andamos en la mitad de la tabla, en la segunda pro, a 11 puntos el Burgos. La verdad es que es difícil que consigamos entrar en esa fase de ascenso. Y bueno, pues poco a poco. Yo no sé si nos queda un directo, nos quedan dos. Ya veis aquí los partidos que nos quedan. Llevamos 25 y son 38. Quedan 13 partidos. 13. Sí, son 13 partidos para el final. Sí, son 13 partidos es lo que queda para el final de la temporada. No sé si acabaremos hoy o si acabaremos la semana que viene, pero esta segunda temporada, bueno, pues está llegando a su fin. Y a no ser que ocurra un milagro y que de repente enganchemos aquí una racha de 4 o 5 victorias, veo difícil que entremos en la lucha por el ascenso. Igualmente, seguir compitiendo. Tenemos que evitar caernos, aunque bueno, parece también casi imposible que caigamos abajo porque son 12 puntos el Betis Deportivo. Es que estamos en tierra de nadie. Estamos en tierra de nadie ahora mismo, ni arriba ni abajo. Pero hay que seguir compitiendo, hay que seguir ganando todo lo posible. Si sale Spectre Junior, aparece el momento con Deriou. Creo que tenemos mejores porteros en plantilla, pero bueno, con Deriou supongo que lo subiría al primer equipo al menos. Bueno, con todo esto comentado, ahora mismo, el equipo. Pues tenemos la baja de Mikel Carro. Está lesionado, no sé, dos días. Es una lesión leve, pero no podrá jugar este partido que tenemos ahora. Sí que podrá jugar el resto. Así que, bueno, pues nuestro 11. Veis que la familiaridad está ya a tope. Creo que no tengo mucho más que comentar porque el partido va a comenzar ya. Nos vamos a enfrentar así de inicio a la cultura leonesa, con los grandes equipos de la liga. Y ojo porque tenemos aquí el nuevo fichaje, Adrián Recalde. Vale, el nuevo fichaje para la plantilla. Podría quitarle el 6 a Quintero, pero bueno, está el 20 de Yurá. Y bueno, pues eso. Aquí tenemos al nuevo fichaje, Adrián Recalde, que va a entrar en ese centro del campo, va a ser el sustituto de Guavena, irá teniendo minutos, va a ser, yo creo, ese tercer centrocampista. Y vamos a ver qué tal va. Y a toda la plantilla motivada, casi todos. Venga, vamos. Venga, vamos, chicos. Vamos. Primer partido del día de hoy contra la cultural y deportiva leonesa. Uno de los grandes equipos de la división. Cuarto clasificado en este momento. Este sí, luchando por ascender a segunda. De hecho, ha estado recientemente en segunda. No sé si a día de hoy está en segunda. No sé si a día de hoy está en segunda, pero ha estado recientemente. Penalti de Toni Segura, pues muy bien. Pues muy bien, pues minuto ocho del partido, penalti de Toni Segura. Contra el lanzamiento de Oni, gol. Una forma muy fea de empezar, eh. Es una forma realmente fea de empezar. Contra... Yo no puedo hacer nada contra un penalti que hace mi media punta. Que viene mi media punta aquí a ayudar en defensa. Está muy bien eso. Pero, pero si no sabes defender, pues... Toni Segura se va a dar un segundo palo. Es Rubal. Ha hecho un movimiento raro el portero, eh. Ha hecho un movimiento raro el portero, eh. He pegado hoy un teletransporte. No me gusta nada. Y ojo que sigue la jugada, eh. No, pero tendría que haber cortado ahí, eh. Tendría que haber cortado ahí, eh. Ojo la cultural, por favor, no más penaltis. Fuera, fuera, fuera. Uf. Pues tenemos ahí nuestra primera llegada. Ha hecho un teletransporte, el portero de la cultura leonesa. Y eso nos ha dejado posibilidad de marcar. Ojo que podemos intentarlo otra vez, eh. Parece que haciendo daño a la contra. Es Rubal. Rubal. ¿Qué haces? Bueno, 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 As Rubal. Bueno, 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 As Rubal. Los tiritos, As Rubal. Increíble. Cuento 0-1. Tres tiros a puerta de la cultura leonesa. Y unos expected goals muy altos porque los penaltis mueven muchísimo a eso de los expected goals. Pero... Creo que tampoco ha sido para tanto. No he visto, no he visto mucho. He visto mucho. Eso ahí atrás es un violonchelo, no es una guitarra. Es una guitarra, no un violonchelo. Lo ha dejado ahí. Normalmente la pongo en la cama cuando estoy aquí en... Cuando estoy con la cámara normalmente la pongo aquí en la cama, pero... Lo ha dejado ahí. Tampoco molesta, ¿no? Ahí de fondo. Queda bien incluso, ¿no? Corativo. Corativo. Comienza la segunda parte. El equipo ha salido motivado. Ha salido motivado. La charla de vestuario pues ha sido efectiva. Y ahora necesitamos... Alguna que la tenga Fefo, por favor. Que no la tenga As Rubal, ¿eh? Pues sí, lo va a tener As Rubal. Es que lo estoy diciendo. Si es que As Rubal, As Rubal, no está teniendo el día. No está teniendo el día. No está teniendo el día. Tercera ocasión de As Rubal, Alparo. Este corner... 90% no va a llegar a nada. Otro corner. Vamos a ver si este segundo corner llega a algo. Los corners... Es que no rematamos casi ninguno. Tony Segura, no llega Medrano, va a recoger la Fefo. Sigue, sigue. Ojo. Si ve Tony Segura en mano, toca para Fefo. Fefo que se gira. La pone para Medrano, mano de izquierda. Centro, segundo palo. No hay nadie para desnotar. La va a recoger ahí también en... Tor derecho. Tiene la jugada. El centro... Pues oye, pues estamos llegando. La cosa es que estamos llegando. Y que hemos tenido una clarísima hora con As Rubal al palo. La cultura leonesa. Te recuerdo una que ha tirado al lateral de la red y al penalti. ¿Quieres hablar y tener otro penalti o qué? Tío, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué atraco es este? De verdad, tío. ¿Qué atraco es este, tío? No están haciendo nada. Mira, lo ha adivinado, lo ha adivinado, no lo ha parado, tío. ¿Qué atraco es este, por favor? ¿Qué atraco es este, tío? Manos arriba con las esposas. Toma Rodríguez. Vamos a ponernos la... Tío, pero si ha atravesado al portero, tío. Pero si se lo ha adivinado, tío. Por favor. Por favor. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. As Rubal tira uno al palo, tira otra que para el portero. Y la cultura es que no ha hecho nada en todo el partido. Me va a meter dos goles de penalti. A la sur. A la sur. A la sur. A debutar Adrián Recalde. Va a salir Mor en la media punta y arriba el Ramili porque As Rubal está teniendo un partido completamente lamentable. Vamos a cambiar aquí, disparar cuando se pueda y engancharemos algo. Es que esto, es que esto es mala suerte, joder. Mala suerte. Se vino Yoros, pero cómo no se va a venir Yoros, Luis. Pero tú estás viendo el partido este, eh. Que me han metido dos goles de penalti a un equipo que no ha hecho nada. Y nosotros hemos tenido ocasiones si no las metemos. Sí, venga, que me ha dado un hat-trick ahora a Dioni, ¿sabes? Vamos, ha decidido. Guapo con gafas seguramente. Multimillonario, músico y todavía soltero. Increíble. Pues sí, increíble, eh. Increíble, increíble. Bueno, falta lo de multimillonario. Eso falta todavía. Con ese requisito, si no tuviese los demás, pero tuviese el de multimillonario, yo no estaría soltero. 100%. Requisitos importantes. Dinero. Dinero mueve el mundo. Bueno, vamos a terminar este partido y la verdad que ha sido un partido de estado lamentable. Este resultado lamentable. Este resultado injusto. Poco más, ¿no? Poco más se puede decir. Mira, tío, pita ya al final, tío. Tiempo cumplido. Pita ya al final. Pita ya al final. Pita ya al final que te han lucido, la verdad. Perdemos el partido con dos penaltis en contra. 2,74 expected goals. Esto es un dato bastante falso, ¿vale? Porque es lo que digo, que sube muchísimo... El expected goals sube muchísimo con los penaltis. Me gustaría saber cuánto es exactamente, cuál es la cifra exacta. A ver. No, no se puede ver la cifra exacta, ¿no? Porque aquí está entre 1,25 y 1,50. O más o menos 1,30 y pico a lo mejor. Sube hasta... Un poco menos de 2,25. Ya 0,7-0,8 en expected goals. En fin. No os puedo reprochar nada. Si es que yo creo que hemos hecho un buen partido. Hasdrubal ha tenido varias ocasiones. No ha metido ninguna. No ha metido dos goles de penalti. Hola, Dark. Sé que he estado muy perdido, perdón. No te preocupes. Aquí, bueno, no siempre se puede estar, ¿no? Siempre. Hoy finaliza el periodo de fichajes. No quiero rueda de prensa porque te empiezas a hacer aquí 20.000 preguntas. Y yo no voy a hacer ninguna operación. Espero que salga Spectre Junior. Y aunque salga, no creo que ficha nadie. Pero por favor, espero que no salga. No, 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 chicos. No, no. Madre mía, no puedo ni pagarle el sueldo. Va a cobrar 600.000. No puedo pagarle eso. Voy a ofrecerle un 30%, que es todo lo que va a hacer. Uff. F. 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 Spectre Junior. ¿Te vayan a llevar a Josimar Quintero? ¿Se lo van a llevar libre? Pues, mira, pues este jugador que ves... No sé si vino libre o vino... Cuanto vino, pero se va a ir libre. No ha venido por 45.000. La verdad que es un rendimiento bastante bajo. Y va a salir libre el próximo. Tío, pero perdemos a Spectre Junior, eh. Vamos a ver, porque esto cambia las cosas. Vamos a ver la profundidad de plantilla. Yo diría que Valero es el mejor portero. De hecho, ahora mismo, en el primer equipo es el único. Y habrá que entrar al B a su lado. Yo diría alguno que va a ser Carles Santaló, si lo encuentro. Carles Santaló va a ser el portero que subamos al equipo. Lo quiero mover al primer equipo. Lo quiero mover al primer equipo y lo voy a... Bien. Voy a inscribir, ¿vale? Tenemos ahí ya el portero suplente. Creo que con esto, el tema de inscripciones... 22, estamos en el máximo. No puedo inscribir ya a nadie más. Pues nada, pues... Ahí lo tenemos. Carles Santaló. Nuevo portero del primer equipo, pero en principio es peor que Valero. Tío, no sé por qué no me aparece aquí. Me debería aparecer aquí. Valero de calidad potencial, la verdad que va muy bien. Y Carles. Carles, creo que de potencial, pues... Tío, aparece como si estuviese en el B. Que no está en el B, joder, tío. A ver si se actualiza esto. Oferta de cesión rechazada. No han colado, ¿no? Reconsiderarán la oferta si se hace... Si es más alta ya, pero es que no puedo pagar más. Se nos fue Spectre Junior, ¿eh? Se nos fue Spectre Junior. Era... Era normal. Lo normal era que se fuese tarde o temprano. No tenía nivel para estar jugando mi equipo. Se va al Olimpí de Marsella. No sé si vas a titular en el Olimpí de Marsella, pero... Se va a abrir equipo de primer nivel. Medrano que sube su sueldo. Ahora va a ganar 19.000. Es poco, ¿eh? En comparación con otros jugadores de la plantilla. Vale, fecha límite para traspaso superada. Pero tengo ya esto... Esto está delantero. No puedo... No puedo inscribir a nadie más, así que... No quedamos así. Pitu, Jordán Hernández, Marrero y Miguel Vega se quedan todos ellos afuera. Y todos ellos transferibles o accedibles o lo que sea y... Sin ofertas, ¿no? Es que no hemos sacado casi nadie en este mercado. De hecho, la oferta ha sido por Quintero. Y porque acababa contrato. Y se va a ir libre cuando acabe la temporada. A ver... Informe sobre el rendimiento de Piratas Estrecho. Bueno. ¿No puedo ver esto? Mira. Goles por partido, 1.42. Expected goals, 0.87. Es decir. Que estamos marcando más de lo que deberíamos. Estamos marcando más de lo que deberíamos. Después, goles encajados, 1.46. Goles esperados en contra, 1.54. Es decir. Estamos también encajando menos de lo esperado. Eso sí es bueno. Estamos rindiendo por encima de lo esperado. Ratio de entrada-ganada, 72.55. Pases comprados, retados, 85.39. Tiros a puerta, 45.36. Y 7.46 disparos por partido. Vale. Mira. Anota una cantidad de goles relativamente media por cada 90 minutos. Y realiza menos disparos por cada 90 minutos que la media. Tiramos poco, parece. A ver. Últimos 5 partidos. Goles esperados, 5.73. 7 goles. 40 intentos, 7 con el pie, 7 con la cabeza, 1.2. Falta directa, pocos goles. Ciencia defensiva. Bueno, estamos mal. Estamos mal. Recibimos más disparos por partido que la media. ¿Veis? El que más tiros recibe es el Talavera de la Reina. No somos los segundos, eh. Recibimos muchísimos tiros. Encajamos menos goles de los esperados teniendo en cuenta los disparos que recibimos. Vale, y aquí. La ofensiva. Somos el tercer equipo junto con el Betis Deportivo que es mentira. Más o menos estamos ahí igualados. Creo que yo tiro un poco más. Pero sigue siendo un nivel bajo. Disparamos con menos frecuencia por un partido que la media. Somos más certeros que muchos seguidos. Bueno. Pues ahí están estas estadísticas un poco más así en bruto. No recibo ofertas, no recibo ofertas. Nadie recibe ofertas, hijo. Nadie recibe ofertas. Vale, 6-2-3-1 y ahora hay que elegir un nuevo capitán. Pues David García, que era segundo, pasará a ser el primero. Y como segundo capitán me recomiendan a Zrubal. Sí, estoy mirando los atributos aquí de liderazgo y jerarquía. Sí, quizás sea el más lógico. Sí, pues ya está. Pues David García pasa a ser primer capitán. A Zrubal pasa a ser segundo capitán de la Rantilla. Manu lama lesionado de uno a dos días. Golfe en el tobillo. Espero que llegue para el siguiente partido contra el Castellón. Y el portero es coladero, no sé si es coladero. No sé, Valero es un jugador al que hemos visto poco. Ha jugado casi todo siempre Spectre Junior. No sé qué encontrarme con Valero, qué esperarme de él. Pero va a pasar de no haber jugado prácticamente nada. De hecho, mira. Datos de Valero. Desde que hemos empezado la serie. Real de la carrera de Valero, la pasada temporada jugó un total de cero partidos. La temporada ha jugado un total de cero partidos. Bueno, tiene partidos jugados, pero son amistosos o... Sí, son amistosos. Algunos eran con el B. Pero con el primer equipo, cero partidos primera temporada. Cero partidos segunda temporada. También es verdad que teníamos a Naucet. Que Naucet sí que ha jugado, pero Naucet no sé dónde ha acabado. Sinceramente, no sé qué ha sido de Naucet. Naucet. Este sí es Naucet. Este sí es Naucet, que lo vendimos, ¿no? Sí, lo vendimos. Lo vendimos. Naucet es la primera temporada, así que jugó un partido. Encajó cuatro goles en ese partido. Madre mía. Y en la segunda temporada jugó un partido de Copa. Ha sido con nosotros. Quizás. Pues Valero eso. Valero era el tercer portero. No había jugado nada y... Y ahora de repente va a ser titular por la salida de Spectre Junior. ¿Aparece ya en el primer equipo con el partido? Ahora sí aparece. De potencial... De potencial no va muy alto. No va muy alto. Vale, Jonathan Quintero... Bueno, Jonathan Quintero dijimos que le íbamos a rescindir el contrato. Dijimos que le íbamos a rescindir el contrato. ¿Rescindimos el contrato de este jugador? ¿Deberíamos rescindir el contrato de Jonathan Quintero? ¿Y de Julio Baez? ¿Dos jugadores con sueldos altos? El club estaba teniendo problemas económicos. Este jugador no está inscrito. Tiene 32 años. No acaba el contrato. Yo creo que a lo mejor sería... Una rescisión de un acuerdo. No piensa aceptar una reducción en la compensación que le corresponde. Voy a guardar la partida porque no sé qué implica darle la carta de libertad. El jugador no quiere irse. El jugador no acepta rescindir el contrato. Y no sé qué es exactamente dar la carta de libertad. ¿Seguro que quieres darle la carta de libertad? Va a tener que pagar 44.000 como compensación intero. El coste de rescindir su contrato se deducirá del actual presupuesto para fichajes. Vale. Si yo no rescindo el contrato de este jugador... Me cuesta 44.000. Este jugador cobra 30.000 al año. Y le queda todavía otro año más de contrato. Es decir, son 30.000. Prácticamente. Medio contrato más. Prácticamente es lo que me están pidiendo. 44.000. De hecho, creo que a la carta de libertad lo que estamos haciendo es pagarle el total del sueldo. Y quitarlo del equipo. A ver, es que si no quiero una rescisión de mutuo acuerdo... Vamos a ver. Me va a costar lo mismo. Me va a costar lo mismo. Pagarle el sueldo el tiempo que le queda de contrato. Que darle la carta de libertad ahora. La diferencia es que pagándole el sueldo... Me están quitando presupuesto. De la parte de los sueldos. El presupuesto. Valarial. Y si recibo contrato, me lo quitan de fichajes. Creo que sea más rentable quitarnos el de fichajes. Así que vamos a darle la carta de libertad. Allá no también. Vale, nos quitamos este sueldo encima. Pío. Siempre, si pío ya esto estaría... Meado. Julio Baez. Vamos a proponer la rescisión de mutuo acuerdo. Se va a hablar sobre temas personales. Quiere saber por qué has intentado rescindir su contrato. ¿Quiero que rescindas el contrato? Estás llegando al final en tu carrera y quiero que lo mejor sería que separemos nuestros caminos en vez de seguir agregando esto innecesariamente. Mira, le voy a decir lo del club. Está en una situación financiera complicada y te consideramos prescindible para ahorrar dinero. Hacer no me pasará la historia y no me va a cambiar mucho las cosas, ¿verdad? Tú usas una tontería. Hacer no me pasará la historia y no me va a cambiar mucho las cosas. Sí. Ya he oído bastante. Mi decisión no va a cambiar. Estoy disgustado por cómo he llevado esta situación y eso no va a ser lo último que escucho sobre este tema. Bueno, pues Julio Baez parece que no quiere la rescisión de mutuo acuerdo. Parece que no le ha hecho mucha gracia. También tiene contrato hasta 2023. Ese jugador cobra casi 20.000. La carta de libertad va a ser el tiempo que le queda de contrato. Yo voy a dar la carta de libertad también. Estos jugadores, pues la verdad es que no entiendo muy bien por qué están con esta actitud. No lo logro comprender demasiado. Que tienen esta actitud de... Oye, pues lo renuevo, no sé qué. Por aquí tenemos a Pitu después. Pitu acaba el contrato a final de temporada. No lo voy a renovar. Le voy a proponer una rescisión de mutuo acuerdo. No está inscrito. No va a jugar más. No quiere rescindir. Tío, pero estos jugadores de verdad... ¿Lo voy a designar para quedar libre? ¿La carta de libertad cuánto me cuesta? 9.000. Bueno, de momento hemos dado carta de libertad a un par de ellos. Jordán Hernández. Contrato hasta 2023. Tampoco están inscritos. Voy a proponerle la rescisión de mutuo acuerdo. Y quiero hablar sobre temas personales. Tío, es que... Estamos en una situación que será complicada. La decisión no va a cambiar. No voy a ponerme a leer porque eso es el mismo diálogo de antes. Ah... Jordán Hernández no quiere. Me propongo la carta de libertad. Me acuerdo. Y... ¿Cuánto se va a quedar así? Tío, pero están pesadísimos, eh. Tío, están pesadísimos con no querer rescindir el contrato, tío. Si no estáis jugando. Y es que no estáis inscritos. Marrero. Marrero. Asignar para quedar libre. ¡Hombre! Aceptado. Ha aceptado rescindir el contrato. Pues mira. Aceptar rescindir el contrato al final es llegar a un acuerdo para pagarle menos de lo que debería. Fuera Marrero, que además estaba lesionado. Y ya está. Vale. Marrero fuera. Marrero fuera. El otro, Miguel Vega. Bueno, Miguel Vega tiene 21 años. A este todavía... A este todavía lo vamos a mantener, aunque no esté inscrito ahora en plantilla. Pero le vamos a dar una oportunidad. Bueno, pues ya está. Pues hemos rescindido el contrato de Marrero. Y hemos dado la carta de libertad. ¿Costaría al club una cantidad excesiva liberar al jugador de su contrato? ¡Joder! Bueno, a Julio Baez. Y... Y que lo hemos largado. De Quintero no sé. Voy a... Voy a probar otra vez. Voy a probar otra vez. Y Adrián Recalde. Recién llegado al equipo. Joder y se lesiona. ¿Esto es una broma o qué? Es a cinco semanas. Bueno, Quintero... Quintero de verdad, tío. Quintero es... Asco, tío. Es un asco. Te quieres ir del equipo, tío. Te quieres ir del equipo, hijo. Ya. Al juvenil. Te voy a mandar al juvenil. Te voy a humillar. Te voy a mandar... Mira, porque no me ha dejado, ¿eh? Porque no me ha dejado. Lo iba a mandar a juvenil, ¿eh? Lo iba a mandar a juvenil a Quintero. Quintero tiene un sueldo altísimo, tío. Tiene un sueldo altísimo y no juega. Y no quiere rescindir el contrato. Y quiere ganar el dinero. Parece Bale, tío. Parece... De verdad, parece Bale, ¿eh? Como estoy diciendo ahí en el chat. Parece Gareth Bale, de verdad. Cobrando un sueldo altísimo para el nivel que tiene. Y sin querer rescindir y sin querer irse a otro equipo y sin nada, tío. En fin. Posible para pinotar hacia el estrecho. Imposible. No hay nada. Oye, oye. Oye, 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 oye. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, oye. Va bien, enfermo. Segura lesionado. Anulama lesionado. Adrián Recalde lesionado. Relaja un poco, ¿no? Sega, relaja un poco. Eh, Sega, Sega, relaja. Relaja un poco porque se te está yendo la cabeza. Y a mis amigos de Sega... Pero se está yendo, ¿eh? Se está yendo, tío. Vamos a llegar al día del partido y voy a ver las bajas que tengo. Pocas, ¿eh? A ver, reúne un táctica. Y bueno, esto no lo voy a tocar. Lo que quiero ver es esto, porque Guavena no llega. Recalde no llega. Quintero diría que está inscrito. Bueno, Quintero, has pasado de estar fuerísima a que de repente vas a jugar este partido. Ha pasado de estar fuerísima a jugar este partido. Tony segura que viene tocado y para lo que nos estamos jugando, pues... Vamos a jugar, la verdad. Como tómate un descanso. Convoco a... Está moviendo a López Silva, que ha desaparecido. Convoco a López Silva en lugar de Tony segura. Para el centro del campo. Necesito convocar a alguien ahí. Y que el carro... El carro podría ya jugar este partido. Anulama como está, que venía de lesión. Una tontería. Pues me queda un jugador que convocará ahí en lugar de Guavena. No tengo centrocampistas que... Llevaré... Llevaré un... Aquí voy a quitar los no disponibles, por favor. Gracias. Me he peado bastante... A vista. Voy a convocar a Tipoé por Guavena. Y con eso nos vamos a quedar para este partido que nos enfrentará... Al... No sé qué. Tengo que pille el 13. A Tipoé. ¿Quedo libre el 9? Ah, porque claro, el 9 era de Spectre Junior. El 9 era de Spectre Junior. Vale, bueno, voy a coger a Tipoé. Sé que es un dorsal raro, pero es que... ¡Suscríbete al canal!